El presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidió a la Unión Europea tratar respetuosamente a los refugiados que llegaron a territorio griego, conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un griego que rechace de todas las formas posibles a los refugiados en su país, no debe olvidar que algún día podría necesitar esa compasión, dijo el Ejecutivo tras argumentar que alguna vez los griegos huyeron de los nazis y se refugiaron en Siria. Actualmente se desarrolla la Cuarta Operación de las Fuerzas Turcas en Territorios Sirios, denominada como Operación Spring Shield, que a diferencia de las tres primeras que buscaban terminar con grupos terroristas, esta vez apunta directamente al ejército sirio. Erdogan reveló que ha pedido a su homólogo estadounidense Donald Trump suministrar municiones a sus fuerzas para continuar con su operación militar en Idlib. Por otra parte, al ser cuestionado por la prensa durante su conferencia, Erdogan dijo que se espera que en su visita del jueves a Moscú se garantice un alto al fuego inmediato en Idlib. Turquía alberga 3.7 millones de migrantes sirios, pero ha dicho que no puede absorber otra ola de refugiados. Recientemente, decidió abrir las fronteras de su país a raíz de que 34 de sus soldados fueron abatidos en Idlib a finales de febrero.